Hola a ustedes en casa, bienvenidos a Noticias RCN. Susto en Colombia por un fuerte sismo que sacudió el centro y el sur del país. Diana, ¿dónde fue el epicentro? Pues, utilicemos nuestro mapa para poder ubicar a los televidentes y hablar exactamente de este susto. Fue en el municipio de Planadas, en Tolima, a un costado de la base del volcán nevado del Huila. La magnitud fue de 5.4 con una profundidad menor a 10 kilómetros. El sistema geológico colombiano confirmó que en el transcurso de la mañana hubo 711 réplicas. Entre ellas 6, con más de 3 grados de intensidad. En Bogotá se sintió muy fuerte. Por fortuna, no reportaron afectados ni daños materiales. Algunos edificios fueron evacuados. A las 7.32 de la mañana, en Colombia, la tierra se sacudió. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo fue de 5.4 grados de magnitud. Y su epicentro fue en Planadas, al sur del Tolima y al nororiente del Nevado del Huila. El fuerte sismo sacudió a varias regiones del país. En Paez, Cauca, el movimiento telúrico provocó que el techo de una casa se cayera. Varias casas en Cali resultaron con profundas grietas. En Bogotá, fábricas y conjuntos residenciales evacuaron. También lo hicieron quienes estaban dentro del supercadre de la calle 26. Desde el primer movimiento, cerca al volcán Nevado del Huila, los sismógrafos han registrado más de 100 eventos sísmicos. Pero solo 5 con magnitud de más de 3 grados y con una profundidad de 10 kilómetros. Son manifestaciones de procesos geológicos que operando cerca a los volcanes, pues no se los puede aislar de la actividad del volcán. Hasta el momento, las autoridades no han cambiado el nivel de actividad volcánica en el Nevado del Huila, ubicado en la cordillera central de Colombia. El sismo fue a menos de 10 kilómetros de profundidad, cerca al Nevado del Huila, pero fue sentido con fuerza en el Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Neiva, Cundinamarca, Rizaralda, Quindío, Caquetá y también en Putumayo. En edificios altos, el movimiento fue percibido con más intensidad, como le ocurrió a los locutores de la emisora La Cariñosa de RCN Radio en Ibagué. Los comunicadores pasaron un gran susto. María Eugenia Quincio, usted nos informa. Buenas tardes. Ya hubo un primer monitoreo a los 47 municipios del Tolima por parte de la Oficina de Riesgo del Departamento. Tan solo el municipio de Río Blanco reportó afectación en algunas viviendas. En este momento, el trabajo continúa para determinar si otros municipios también presentaron alguna novedad. Pero aquí en Ibagué, el temblor de las 7 y 33 de la mañana se sintió fuerte y hubo momentos de pánico en algunos sectores. Ya no podemos hacer nada con el temblor. Está temblando el temblor. Era las 7 y 30 de la mañana. A esa hora, los periodistas de RCN Radio, La Cariñosa, La Mega y La FM estaban al aire. Así informaron a sus oyentes del temblor que estremeció a la ciudad. Temblando súper duro. Se siente acá en el edificio muy duro, muy duro, muy duro. RCN Radio Ibagué está ubicada en el piso 12 de un edificio del centro. Pues también queda paralizada porque no se sabe. Uy, está temblando durísimo. Está temblando muy fuerte a esta hora. Un movimiento telúrico se ha sentido. Lo que hicimos fue llamar a la calma y luego salir a cumplir con los protocolos que tiene de evacuación RCN. Ay, trae el niño, está temblando. Corro, 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 corro. Momento de pánico que se extendió por algunos segundos, especialmente en los edificios altos de los conjuntos cerrados de la ciudad. Estaba en el apartamento y de pronto sentí que todos los vidrios se movían de las ventanas, mi cama y todo, sí, fue duro. Se presentan cinco movimientos telúricos en el nevado del Huila, dejando afectaciones en el municipio de Planadas y Río Blanco, algunos daños estructurales. El temblor se sintió fuerte en los 47 municipios del Tolima. Cada réplica ha sido monitoreada desde aquí en la oficina de radio del Tolima a los diferentes municipios para establecer algún tipo de afectación. María Eugenia, Quince Noticias, RCN y Baguette Tolima. Sí, ha sido hombre, conozco. María Eugenia, muchas gracias por la información. Bueno, y como les decíamos, en una clínica en Cali hubo daños en mampostería, en los pisos quinto y sexto. El sismo provocó daños en una obra de remodelación en zonas no ocupadas por pacientes. La gerencia del centro médico reportó que no hay daños estructurales ni fue necesario la evacuación del centro médico. El sismo también provocó la caída de una casa y la afectación de tres más en Timbiquí, Cauca, exactamente en Timbiquí, repito. En Toribío, 12 viviendas tienen daños, mientras que el hospital Álvaro Ulcue, en Belarcázar, también sufrió afectación. También reportaron caídas de tejas y grietas, al igual que una escuela rural y resguardos indígenas en Moscoso y Pedragal de Paez, también fueron afectados. Y seguimos hablando de este tema porque expertos catalogan el sismo como un movimiento volcán o tectónico originado en un costado de la base del volcán nevado del Huila, lo que generó una ola de energía que cruzó el macizo colombiano y la cordillera central. Los ajustes de las placas de tierra causaron más de 700 temblores en menos de cinco horas. La mayoría no fueron sentidos por las personas. La Red de Vigilancia Sísmica y Vulcanológica de Popayán detectó el origen del sismo al costado nororiental del volcán nevado del Huila. Es este punto donde se unen los límites de Cauca, Tolima y Huila. Es un sismo que nosotros consideramos como de origen volcano tectónico, porque está ubicado en una zona de influencia de nuestro volcán nevado del Huila. Por la proximidad con el volcán nevado del Huila, los geólogos analizan posibles variaciones en el edificio volcánico. Durante toda la mañana se presentaron réplicas. Hasta el momento llevamos alrededor de 500 réplicas registradas, de las cuales ocho tienen una magnitud mayor de tres. Debido a la poca profundidad, las ondas sísmicas se propagaron con intensidad y recorrieron gran parte del territorio nacional. ¡Gracias!